Tenemos que las 13 solicitudes de licencia pues no están a nombre de personas sino más bien personas físicas, más bien es a una sola persona moral que se llama Productividad y Desarrollos, UV, U, E, S, A, U, S, B. Esos 13 trámites obedecen a esta empresa, de manera que si vienen estas personas físicas que estuvieron con nosotros pues no tienen ninguna legitimidad para exigir que se les otorgue a ellos la referida licencia porque no son ellos quienes hicieron la solicitud y el trámite de la licencia. Por esa razón, bueno, en este momento a ellos existe la negativa de otorgarles un permiso de carácter provisional que habían solicitado.